material, pero pues aquí estamos yo, mi familia, estamos todos bien. Y se cree que las aguas van a estar altas hasta el mes de junio, las iglesias me dicen están preparadas para que las personas se queden ahí por cuanto tiempo sea necesario y se supone que hoy, el día de mañana, el agua estará a su nivel más alto, más de 10 metros arriba de lo que es el nivel de la capacidad del río Mississippi. Varias de las calles aquí en el centro de la ciudad y están inundadas, sin embargo, lo que es el centro de Memphis no ha sido afectado. Gustavo, 10 metros es muchísimo, estamos hablando de las peores inundaciones en los últimos 90 años. ¿Qué fue lo que causaron estas inundaciones prácticamente sin precedentes en esta zona donde tú te encuentras? Carlos, ha habido algunas lluvias moderadas al norte del país, pero recuerdas cuando en enero estaba en Chicago con estas tremendas nevadas que afectaron a toda la región. Bueno, toda esa nieve, todo ese hielo que cayó en el invierno se está derritiendo, está encontrando camino rumbo al río Ohio y Mississippi, al norte del país, en la parte central del país, y está bajando a cantidades que nunca se habían, que no se habían visto desde principios del siglo pasado. El cuerpo de ingenieros del ejército han estado haciendo una serie de estudios, ha habido varias presas que han sido destrozadas para evitar que se acumule la presión y la fuerza del río, y esto es lo que ha ocasionado que en ciertas partes se estén inundando. Gustavo, el río Mississippi recorre varias regiones de Estados Unidos. ¿Cuáles son las zonas afectadas por estas inundaciones? Bueno, comenzó en Illinois, fue donde se hizo la primera explosión de estas presas. Estamos aquí en el estado de Tennessee, al lado de Arkansas, y se espera que la máxima cantidad de agua que va a pasar es mañana, continúe bajando hacia el sur. Mississippi y Louisiana también se están preparando para inundaciones, ya se están comenzando comenzando las preparaciones para que la gente pueda resolver sus problemas y puedan encontrar albergues. La gente que está organizando los albergues aquí en Memphis me dice que el programa que están implementando en estos momentos fue un resultado de las inundaciones en Catrina, cuando vieron que en Nueva Orleans estuvo estas inundaciones, sabiendo que ellos estaban propensos a este tipo de desastres, implementaron un programa que se está haciendo implementando con mucho éxito hasta el momento. ...de proporciones históricas que continúan avanzando. Desde la región central del país hasta la costa del Golfo, las autoridades creen que las inundaciones serán enormes. En una de las áreas cercanas al río Mississippi, en Memphis, se espera que las aguas alcancen casi los 12 metros este fin de semana, más de 4 metros por encima de los niveles normales. El alcalde de Memphis dice que están bien preparados, pese al peligro que se avecina. No tenemos escasez de personal ni de materiales, tenemos equipo pesado y combustible almacenado. Hay recomendaciones de evacuación en algunas zonas de Memphis, pero en otras ciudades, a lo largo de los ríos Mississippi y Ohio, hay órdenes obligatorias de evacuación. Y mientras algunos parecen ponerle atención a las advertencias de las autoridades, otros les quitan importancia. He visto mucha gente irse y me causa risa porque estarán pronto de vuelta, las aguas no van a llegar hasta aquí. Las autoridades locales, estatales y federales, sin embargo, se preparan para lo peor. La Guardia Nacional está ayudando en las evacuaciones, la Agencia Federal de Desastres está coordinando la ayuda federal y la Guardia Costera planea cerrar partes del río Mississippi al tráfico fluvial este viernes. En Louisiana, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Estadounidense abrirá un canal de desagüe para reducir el volumen y la velocidad del río Mississippi. Queremos que la gente sepa que estamos haciendo todo lo posible para reducir el impacto, no solo de las inundaciones, sino de cualquier otro obstáculo adicional que pueda presentarse cuando se abran estos canales de desagüe. Estas inundaciones podrían también suponer un doble revés para estados como Alabama, Mississippi, Georgia y Tennessee, que fueron recientemente golpeados por unos devastadores tornados. Ana María Luengo Romero, CNN Atlanta. El 10 de mayo estén al nivel más alto. Afortunadamente ahora están diciendo que igual no se va a romper el récord establecido a principios del siglo XX, en los años 1920, por allá. Pero el agua continúa aumentando. Aquí estamos en Memphis, Tennessee, que fue una de las principales ciudades que está siendo afectada por esto, luego de que se abrieran una serie de partes del río para que se dejara entrar el agua. Estas aguas no es un resultado de lluvias severas recientes, sino una combinación de lluvias recientes, moderadas, pero la nieve que se recibió durante el invierno en la parte norte de Estados Unidos se está comenzando a derretir. Entonces toda esa agua está llegando al río Mississippi, al río Ohio y se están convirtiendo en estas, está produciendo estas grandes inundaciones. Aquí en Memphis el agua se está distribuyendo alrededor de la ciudad. Al norte hay partes que están totalmente bajo agua, al sur también, y esas son las partes en las que la comunidad hispana ha hecho su residencia. Generalmente ellos viven en estas casas móviles, en lugares que están muy bajas, no tan altas. Entonces el agua está llegando muy fuerte y mucha gente ya está llegando a muchos albergues que iglesias en coordinación con autoridades civiles han establecido. Ellos dicen que este plan se había establecido después del huracán Katrina, viendo lo que pasó en Nuevo Orleans, la ciudad tuvo un plan y lo están implementando ahora. Hay una señora que platiqué que me dice que lleva ocho días en el albergue, no pudo salirse más que con una ropa y sus dos niños. Hoy celebraron el Día de las Madres, el regalo de ella que solo que quería un jugo de naranja. Una niña que vi esta mañana de cuatro semanas de edad.